Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 11 de noviembre, dado al viviente Pedro Regis. Queridos hijos, la verdadera iglesia de mi Jesús será perseguida, y el dolor será grande para los hombres y mujeres de fe. Por culpa de los malos pastores, el desorden estará presente en todas partes. Solamente los fieles al verdadero magisterio de la iglesia de mi Jesús, serán salvados del gran naufragio de la fe. Estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. No os apartéis del camino que os he señalado a lo largo de estos años. Yo soy vuestra madre y he venido del cielo para socorreros. Sed dóciles y todo acabará bien para vosotros. Adelante en la defensa de la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Un saludo en el amor de Cristo Jesús. ¿Te has preguntado por qué durante esta pandemia se hace más difícil orar? ¿Te has preguntado por qué durante esta pandemia incluso hacer el Santo Rosario cuesta mucho más? No te has cuestionado por qué durante esta pandemia los problemas, las dificultades, las angustias, las depresiones e incluso los ataques espirituales han aumentado más en tu vida. Para que comprendas qué es lo que te quiero expresar a través de este video, te invito a que escuches un fragmento del mensaje de Nuestra Madre la Santísima Virgen María cuando se manifiesta en la Salet. Escuchemos. Nuestra Señora de la Salet 1846. La Iglesia será eclipsada. El mundo se hallará en la consternación. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Durante esta pandemia recibo muchos mensajes a diario, personas de diferentes lugares del mundo que ya no pueden soportar la opresión y el tormento que viven a causa de sus problemas, a causa de sus dificultades e incluso personas que han empezado a manifestar, a sentir grandes tormentos espirituales. Estamos en un tiempo donde tenemos que saber discernir muy bien todo lo que está pasando. Estamos en un tiempo donde esta pandemia no solamente es un problema médico, un problema científico, sino que esta pandemia es un problema plenamente espiritual. En este fragmento del mensaje que nos dice nuestra Madre del Cielo, claramente nos habla de que llegará un tiempo donde querán abolir, quitar, desaparecer, toda costumbre, toda devoción. Todo aquello que nos acerque a Jesús y que nos acerque a María y que se aprenda para salvación del alma, para llegar nuevas leyes, para llegar nuevas reformas, para llegar nuevos catecismos, para llegar nuevas doctrinas que van a estar acompañadas de muchas prácticas que lo que van a hacer es agradar al anticristo. Y estamos en un tiempo donde tenemos que discernir de que esta pandemia es una puerta que le está abriendo la llegada al anticristo. Es una puerta que está generando no solamente un problema a nuestro cuerpo, sino que está generando un ataque fuerte a nuestra alma. Si ustedes miran, esta pandemia ha hecho que muchos lugares del mundo por diferentes tiempos se tengan que encerrar en cuarentenas. Hemos visto cómo negocios y la economía en general ha sufrido a causa de esto, pero uno dice que todo el ataque de la pandemia está centralizado solamente en el sector financiero, en el sector social, en todo el sector económico, pero realmente esta pandemia tiene un plan o una estrategia del maligno. Mire, para que el anticristo se pueda mostrar al mundo, para que el anticristo pueda empezar a reinar, solamente le faltaba hacer algo y era separar el pueblo de Dios de Jesús Eucaristía. Era atacar el cuerpo y la sangre de Jesús Eucaristía. Por mucho tiempo se vino insistiendo en cambios, en reformas, en tradiciones litúrgicas. Se buscó la manera de cambiar hace mucho tiempo todo el contexto litúrgico, especialmente de la consagración, pero siempre esos planes de Satanás fallaban. Pues, ¿qué pasa ahora? Cuando llega esta pandemia, lo primero que hace esta pandemia es aislar todo el pueblo católico de la Eucaristía. Las iglesias, desde el 2020, cerradas por más de ocho meses. Incluso lugares han tenido que cerrar más de un año y que todavía están cerrados porque ya incluso no hay sacerdotes para cubrir esas parroquias. Entonces, la primera desolación que empezó a transmitir el diablo la hizo contra el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Si nos apartaba de la Eucaristía, para él va a ser más fácil implementar sus nuevos pensamientos, sus ideologías, sus mentiras y los engaños con los cuales él va a tratar de conquistar almas para el infierno. Recordemos que la batalla de Satanás no es una batalla donde va a mandar tanques, aviones. No. La batalla de Satanás es contra tu alma, contra mi alma, porque él sabe que tú y yo y todos nosotros somos lo que Dios más ama. Por eso fue que en la cruz no lo pudo vencer, porque allí Jesús, nuestro Señor, hizo un gesto de amor por nuestra salvación. Y Satanás sabe que si le arrebata lo más preciado, lo que más ama, que somos nosotros, sus hijos, pues él cree que allí va a ganar la batalla. Y lamentablemente son muchas las almas que hoy se están dejando arrastrar, que están dejando conquistar su alma por las nuevas propuestas del reinado del anticristo. Es muy especial tocar este tema porque muchas personas han venido desistiendo de la oración, muchas personas se han venido cansando ya de orar. Muchas personas, a medida que empezó esta pandemia, incrementaron sus tormentos, sus dificultades, sus angustias. Y lo que busca Satanás es, primero, apartarnos del cuerpo y la sangre de Jesús, cosa que ya demostró que lo puede hacer y que los sacerdotes, los obispos, se prestaron para hacerlo. Lamentablemente hay que decir que en un número muy grande, nuestros sacerdotes ante estas decisiones no fueron capaces de rebelarse. Muy pocos sacerdotes en medio de las cuarentenas salían con el Santísimo por las calles. Muy pocos lo hacían. Ahora, incluso ya la mayoría de los sacerdotes niegan dar a Cristo Jesús en la boca. Muchos sacerdotes hoy en día se niegan a bendecir, a exorcizar sacramentales. Y puedo seguir tocando este tema, pero realmente quiero llegar a un punto. Y es que ese primer objetivo de separarnos de la Eucaristía, ya Satanás y sus demonios lo han venido cumpliendo. Ya es un objetivo que ya han ganado, que han ganado en muchas almas, en muchos fieles. En mi parroquia era normalmente ver en un templo principal de la zona donde yo vivo, en una Eucaristía, todas las bancas llenas, gente de pie, e incluso uno decir, aquí hay 500 personas aproximadamente en esta Eucaristía. Ahora, en esa misma Eucaristía, en ese mismo horario, un mismo domingo, solamente podemos ver 20, 30, 40 personas. Muchas personas se quedaron en la virtualidad e incluso perdieron hasta la devoción a la Eucaristía. Y ya ni los jóvenes, ni los niños, ni los adultos les apetece ir a la Eucaristía, pues Satanás puso una primera necesidad en medio de esta pandemia. Y es que primero se debe cuidar esto, la carne, el cuerpo. Primero se debe cuidar el cuerpo que cuidar el alma. Así que estamos en un tiempo donde tenemos que ser muy fuertes espiritualmente para no dejarnos vencer y no dejarnos robar las bendiciones por Satanás. Satanás ya sabe que si te mantiene y nos mantiene ocupados con problemas, con angustias, con crisis, con miedos, pues muy difícilmente nosotros vamos a poder alimentar y fortalecer nuestra alma. Hay muchas personas que en este momento les está costando la oración. Hay muchas personas que en este momento les está costando cambiar, salir de esos hábitos, salir de esas costumbres de pecado. Hay muchas personas que en este momento, e incluso se sienten perseguidas, atormentadas. Hay muchas personas que durante esta pandemia han pensado en la muerte. Y mire, Satanás es muy astuto. Él sabe que con problemas, que atacándote con el miedo, que atacándote con angustias, depresiones, todo tu sistema de defensa del cuerpo automáticamente empieza a fallar. Tus defensas bajan y al bajar el virus te golpea con más fuerza. Miren, Satanás dentro de esta pandemia lanzó un ataque directo contra el pueblo de Dios, pero especialmente contra aquellos que conservan la verdadera doctrina. Dice la palabra, dice el mensaje, perdón, dice el mensaje de nuestra madre, la santísima virgen María en la salé. Y buscarán abolir, buscarán quitar toda costumbre, toda devoción religiosa.